Estados Unidos suspendió su participación en los canales bilaterales que había abierto con Rusia para sostener un cese de hostilidades en Siria, anunció el Departamento de Estado. Desafortunadamente, Rusia incumplió sus propios compromisos, incluyendo sus obligaciones bajo la ley internacional, señaló el vocero de la dependencia, John Kirby. Estados Unidos se quejó de que el gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, no fue capaz o no estuvo dispuesto a asegurar que el gobierno de Siria se adhiriera a los arreglos propuestos por Moscú. El Departamento de Estado fustigó además que los dos gobiernos hayan evitado que llegara ayuda humanitaria a civiles, incluyendo el ataque a una misión humanitaria el 19 de septiembre, del que Estados Unidos responsabiliza a Rusia y al gobierno sirio de Bashar al-Assad.